Buenas tardes. Este es un problema de cálculo de la capacidad de un depósito que tiene forma de tronco de cono y, por lo tanto, del cálculo del volumen. Los datos que se dan de ese tronco de cono son el radio de la base mayor, que es de 2 metros, el radio de la base menor, que es de 1 metro, y la distancia perpendicular entre las bases, que es de 1 metro. Lo primero que nos piden es que hagamos un dibujo esquemático de dicho tronco de cono con sus datos y, a continuación, que calculemos la capacidad del depósito. Vamos a empezar dibujando este esquema del tronco de cono. Vamos a dibujar un esquema en perspectiva. Esta es la base menor, la base mayor. Las bases son círculos de radios igual a 1. Vamos a llamar R2 al radio de la base menor, de radio igual a 1, un metro, y el radio de la base mayor es R1, R sub 1, igual a 2 metros. Tenemos los centros de radios igual a 1, igual a 2 metros. Tenemos los centros de las bases y la distancia perpendicular entre las bases es de 1 metro. Este es el apartado A. Vamos ahora a calcular la capacidad. Para calcular la capacidad tenemos que calcular primero el volumen del tronco de cono y luego la capacidad. Teniendo en cuenta que un decímetro cúbico ya sabemos que es igual a un, equivale a un litro, o bien un metro cúbico también podemos decir que equivale a mil litros. Eso lo tendremos en cuenta en el paso final. Para calcular el volumen del tronco de cono, tenemos que hacer una resta entre el volumen del cono completo. Ahora dibujaremos el cono completo, que vendría a ser, prolongando las generatrices, el cono que se formaría de esta manera. Y, claro, debemos restarle el volumen del cono pequeñito que truncamos del cono mayor. Eso será el volumen del tronco de cono. Bueno, ahora tengamos en cuenta que la altura del cono pequeño no es conocida, no es un dato. Esta altura la podríamos llamar h2 y podríamos llamar altura h1 a la altura del cono completo. Bien, entonces vamos a escribir la fórmula del, como es bien conocida, la fórmula del volumen de un cono. Esto es un tercio del área de la base, que es pi. Aquí la base del cono mayor tiene radio 2, por lo tanto es pi por 2 al cuadrado y por la altura. La altura es h1. Pero bueno, ya vemos que h1 es h2 más 1. Así que voy a borrar y voy a poner concretamente h2 más 1 metro. Y vamos a restarle el volumen del cono pequeño, que es un tercio del área de la base, que es pi por 1 al cuadrado, y por su altura, la altura h2. Muy bien, entonces fijémonos que para hacer el cálculo necesitamos conocer h2. Vamos aquí a continuación a calcular h2. Si hacemos una sección, si cortamos el cono por un plano que pase por el punto, por la cúspide, y que corte diametralmente el mismo, entonces tendremos esta figurita. Esta es la sección transversal, mejor dicho, longitudinal. Sección diametral, si se quiere. Entonces fijémonos que esto es 1, esto es 2, esto es h2, y esto es 1. Estos triángulos, 1 metro. Estos triángulos, el triángulo pequeño y el triángulo grande, son semejantes, porque los ángulos homólogos son iguales. Así que estos triángulos son semejantes. Volvamos a escribir que esto es h2, esto es h1, esto es, este cateto mide, la longitud de este cateto mide h2 más 1, y este cateto, el que estoy señalando ahora, mide 2. Entonces, por la semejanza, semejanza de triángulos, podemos aplicar el teorema de Tales, para calcular h2. En efecto, tenemos h2, su lado correspondiente en el triángulo mayor es h2 más 1, esto tiene que ser igual a 1, 1, y su lado correspondiente es 2, a 1 medio. La razón de semejanza es 1 medio. Bueno, entonces, esto es una ecuación en h2 que podemos resolver muy fácilmente. Continuamos aquí. El producto de medios tiene que ser igual al producto de extremos para que se cumpla la igualdad. Por lo tanto, se tiene que cumplir esta concretamente. Esto es h2 más 1. Bueno, agrupamos los términos que llevan la incógnita. Fijémonos que 2 veces h2 menos 1 vez h1 es 1 vez h2. 2 veces h2 menos 1 vez h2 es 1 vez h2, igual a 1. Por lo tanto, ya lo tenemos. h2 es igual a 1 metro. Hecho esto, aquí podemos poner un título que ponga cálculo de h2. por 1, sustituyendo aquí h2, y ahora ya sabemos que es 1, es 1 tercio. 2 al cuadrado es 4. 1 más 1, menos 1 tercio, por pi, por 1 al cuadrado, que es 1, y por 1. Es decir, 1 más 1 es 2, 4 por 2 es 8 tercios. Atención que aquí me he dejado el factor pi. 8 tercios de pi, menos 1 por 1 y por 1 es 1, 1 tercio de pi. Pues bien, 8 tercios de pi menos 1 tercio de pi, lógicamente son 7 tercios de pi. Y este es el volumen en metros cúbicos. Es el resultado exacto del volumen en metros cúbicos. Bueno, y ahora, finalmente, la capacidad. ¿Cómo se expresan litros? Bueno, pues son 7 tercios de pi por, como cada metro cúbico equivale a 1.000 litros, pues entonces esto es igual a 7 tercios de pi, por 1.000 litros. Es decir, 7.000 partido por 3 y por pi litros. Entonces, si hacemos un cálculo, no nos piden la expresión decimal, lo podemos dejar así, porque no nos piden que aproximemos de todas formas, por curiosidad, multiplicamos 7.000 por pi, utilizando la calculadora científica, dividimos entre 3 y esto da aproximadamente 7.330 litros. Bueno, pues esto es lo que nos pedían en este problema, la capacidad en litros de ese depósito, 7.330 litros. Espero que se haya entendido y que haya sido útil el vídeo, y hasta la próxima.